¿Te gusta? Lo he pintado yo. Es que no entiendo. No hace falta entender. Es dejarse llevar. Entonces me dejaré llevar al whisky. Pa, el bar es lo de al lado. Fever, when you kiss me. Fever, when you hold me tight. Fever. In the morning. Fever all through the night. Sun lights up the daytime. Moon lights up the night. I light up when you call my name. And you know I'm going to treat you right. You give me fever. When you kiss me. Fever, when you hold me tight. Fever. In the morning. Fever all through the night. Everybody's got the fever. That is something you won't know. Fever isn't such a new thing. Fever started on the road. Romeo loved Juliet. Juliet, she fell off the sea. Perdón. He tardado muchísimo. Bonita corbata. Me la he comprado para la ocasión. De un tal Valentino. ¿Pasamos directamente a la cena? Qué bien. Qué agradable estar aquí los cuatro. ¿Por qué no lo hemos hecho antes? Porque tú siempre estás fuera, mamá. Rodando, promocionando. Las actrices somos muy pesadas. Usted Jacinto, enfrente. ¿Nunca os vais a tutear? Tienes razón. Tú ahí. ¿Dónde tú me digas? Jonás a mi izquierda. Claro. ¿Alguien necesita cubiertos? ¿Te apañas bien con los panillos? Soy un hombre viudo de 49 años. A veces salgo de noche. A veces cenó fuera de casa. He estado en restaurantes mexicanos, iranís, armenios, libaneses, tailandeses, cantoneses, rusos y, por supuesto, japoneses. Me apaño bien con los palillos. Fíjate tú. Papá, ¿sabes que con el alcohol no te sienta bien? Oye, no me trates como si el hijo fuera yo. A ti no te importa, ¿verdad? Por Dios, yo he trabajado con Almodóvar. ¿Os hemos enseñado ya los planos del piso? No. Estaba en el coche. ¿Me acompañas? Claro. Estamos todos un poco violentos, ¿no? ¿Violos? Mejor. Lo de nuestros hijos no cambia nada. Se me hace raro. Conozco a tu hijo desde pequeño. Durante años se ha vestido con la ropa que me dabas del tuyo. ¿Y ya ves? ¿Te importa que me quite los zapatos? Los calcetines no son de Valentino. Lo siento. Jacinto, por mucho que disimulemos, está claro que a usted no le gusta mi hijo ni a mí el suyo. ¿Ya no me tratas de tú? Jonás no está enamorado de mi hijo. ¿Y eso? Me pregunto si estaría con él si fuéramos pobres como ratas. ¿Mi chico te ha pedido dinero? Todavía no, pero se están comprando un piso. Con su sueldo, mi hijo trabaja. En cambio el tuyo es un vago. Vale artista, pero no hay más que ver ese cuadro. ¿Qué le pasa a ese cuadro? Usted es como todos los ricos. Se hace la humilde, pero se ríe de mis calcetines. ¿Y usted se hace el obrero con la pasta que gana? No me hago el obrero, lo soy. Y comunista, además. ¡Ah, cabáramos! La clase de gente más sectaria y envidiosa que conozco. ¿Se piensa que envidió su vida? ¿Una mujer que tiene un jardín no sabe ni qué flores hay? Es el colmo de la ingratitud. Cuando se quedó viudo, le ayudé muchísimo. Pero humillándome, dejando claro que lo que hacía conmigo era una obra de caridad. No podemos ser familia, está claro. Y no lo vamos a hacer. Me da igual que se parte a normales, se acuesten, se casen o que tengan cuatro hijas chicas. Después de tantos años descubro que es un grosero. Me ha humillado, a mí y a mi chico. Pues si le he humillado tanto, a lo mejor no merece la pena que siga trabajando aquí. He fumigado todo el jardín para el pulgón. He pasado el cortacésped y he repasado los setos. Le mandaré la factura por mensajero. ¡Suscríbete al canal!